Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según y cuando veis este vídeo de hoy estamos en... No sabía deciros, estoy por subir un vídeo simplemente con mi cara... Ya sabéis, veréis por ahí un Neconomese A gigante. La verdad es que la gente no me suele preguntar sobre ello, porque hay un Neconomese A por la pantalla super grande, en plan semi-transparente. Es porque hace un tiempo tuve un problema con compañeros, sí, compañeros que fueron muy gafes, y cogieron mi imagen de cara e hicieron algo para hacerme daño. Y bueno, por eso está ahí expuesto, para si alguno intenta fastidiarme en un futuro, pues se le sea mucho más complicado. ¿Y qué entonces es este vídeo? Pues mira, no sabía qué subir, estoy meditando. Muchas veces hago estos vídeos para gente de mi grupo de Telegram, y quería ver qué hacer. Estaba pensando y he dicho, oye, ¿por qué no hago un vídeo viendo qué hago? Así que estaba pensando y he dicho... ¿Y si hago un vídeo? Pues hablando de... pensando en qué voy a subir, pues para que veáis un poco qué es esto. Porque a veces pensáis, ese chico que habla en el vídeo, que solo es una voz. No tiene cara. Y aunque últimamente tengo cara, pues no estáis... pensando que tengo cara. Así que, yo qué sé. Estoy viendo qué voy a hacer. Estoy pensando en hablaros de algo. Bueno, en el vídeo de Terraria os hablé de series que en ese momento llevaba el día. Ahora voy a hablaros también, pues de esas series también. Pues acabo de leer Ulu Up. Es una serie muy guay, que va de un tío que es flipado. Que se muere y aparece un cielo, que es todo pagado, todo va de tarjeta de crédito. Porque es un mundo donde hay cielos. Y es una mezcla de ideas muy curiosa. Porque mezcla lo de la apuntación de Black Mirror y también lo de los cielos después de la muerte de Black Mirror. Y me parece una historia muy chula. Y bueno, anda. Esto se va a convertir en un vídeo de recomendaciones. Pero bueno, otra serie que me he visto recientemente. Westworld. Soy muy fan de Westworld, aunque en la última temporada se le ha ido mucho la olla. Y nos van a dejar con otra temporada para el año que viene. En plan, la última prueba y tú... ¿Por qué? ¿Por qué no puedes terminar la serie ya? Otra serie que espero con ganas es La Matría Oscura, la tercera temporada. Me gustan muchísimos libros. Soy muy fan de La Matría Oscura. Ha llevo mucho tiempo queriendo subir la recomendación del libro, pero no lo he hecho. Así que me gustaría a ver si sale nuevo trailer, porque no hay nada. Ah, y este domingo... Mira, no sé si voy a subir este vídeo para que coincida con lo que estoy diciendo. Pero este domingo llega La Casa del Dragón, la precuela de Juego de Tronos. Si no lo sabéis, también soy muy fan de Juego de Tronos. Me he visto toda la serie entera. Me he leído el primero, el segundo no, pero el tercero sí. ¿Por qué me preguntaréis el primero y el tercero? ¿Por qué no te has leído el segundo? Pues mi intención era hacerlo. Pero como estaba viendo la serie, me sabía algunos acontecimientos. Otros los compraba con páginas de Wikipedia súper especializadas en Canción del Cielo y Fuego. Y entonces, a ver, había personajes muy guays, temas súper interesantes. Pero como me he visto la serie y era muy fan de la serie y además cambia, hay muchas cosas que cambian. Pues a veces me pensaba, veía la serie y decía, esto que han hecho los creadores de la serie, me gusta. Luego me veía el libro y decía, esto que ha hecho G.R.R. Martin con su obra, porque es su obra, me gusta. Y no sé si leeré el cuarto o el quinto. No sé, mejor cuando salga el sexto y el séptimo. A saber cuándo. Igual que la trilogía del nombre del viento. Y esto es un vídeo un poco raro. A lo mejor os meto un poco de música mientras que hablo. Por el hecho simplemente de que veáis que existo. Otra serie que he visto hace poco. A ver, no fue hace poco, pero hace un par de meses vi... No me acuerdo cómo se llama en español. O no me acuerdo cómo se llama ni... Se llama... Se veréis. Os dejaré por ahí un póster. Va de que cuando la gente se va al trabajo, se desconecta. Y una versión suya trabaja. Pero que no son conscientes uno del otro. Y me pareció súper chula porque es como gente que se va a trabajar. Y a las 8 horas... Sale de trabajar. Y en el momento que entra sale y han pasado 8 horas. Y luego la locura de la gente que está dentro. Que cada vez que va a salir del trabajo, a los 2 segundos ya está otra vez trabajando. Y han pasado 12 horas entre una, entre un momento y otro. Y no sabes lo que ha hecho tu cuerpo porque realmente eres tú. Tú eres el ser que trabaja. Y me parece súper guay. Y en cuanto a anime, me estoy viendo Maina Beast. Una temporada. He leído esa parte en el manga. Así que me sé todo lo que va a pasar. Ahora mismo van por el capítulo 7. Ah sí, está Sandman. La serie de Sandman. Por supuesto, Johanna Constantine me gusta muchísimo. Realmente me acuerdo apenas de Constantine en el cómic. Y Johanna Constantine pues me llegó. Además, creo recordar. A no ser que me confunda. Que es una de las compañeras de Doctor Who. Y eso me voló muchísimo. Otra serie que recomiendo. Es que tengo tantas series que recomendar. Me gustaría hacer un vídeo especial por cada una de ellas. Pero ahí, ahí las tenéis. Por otra parte, la última serie que voy a comentar en este mini especial extraño. Es Paper Girls. Paper Girls es una serie muy chula. Que va sobre 4 personajes. Que están repartiendo el periódico. Por eso se llaman Paper Girls. Y de repente se cuelan por un sitio. Y acaban transportándose en el futuro. Y tú te quedas tú. ¡Wow! Porque además es muy realista. Está muy chula. Está escrita por el mismo Key The Last Man. Creo que no sé en qué serie. En qué. No sé en qué vídeo hablé de The Last Man. Creo que lo dije en algún vídeo de. A lo mejor no lo subí todavía. Y la serie está muy chula. Es muy, muy potente. Muy, muy realista. Me gusta muchísimo como se ha trabajado todo. Por desgracia, nos esperamos hasta una segunda temporada. Y bueno. Ahí tenéis. Actualizando series. Así sabéis un poco de cosas. Esto a lo mejor lo habría subido en plan especial Twitter. Pero no suelen verse. Una vez un puñado de rollo hablando de todo lo que no me gustaba de Ray Player One. Sí, ahí muerto de risa en Twitter. Así que voy a subir este vídeo. Y ya os comento para un futuro. Que a lo mejor todas las series que os he comentado. Pues aparecerán por el canal. Vamos a despedir el vídeo. Así que gracias por ver este vídeo raro. Y nos vemos en la siguiente aventura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!